¡Fuera! 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 Su piquito de oro, y su salida, las tiene sobredoradas, aquí en mi pecho. Caso de oro, y su salida, las tiene sobredores, aquí en mi pecho. Llega, los piquitos de oro, y su salida, las tiene sobredores, aquí en mi pecho. Gracias por ver el video. Su piquito de oro y su salita las tiene sobredoradas. Aquí en la pecho, su salita las gravatas. Hasta palomita vuela, colócate a dormir.